Bienvenidos esta tarde a Michael Hall Honda. Quería mostrarle uno de nuestros carritos favoritos. Un 2013 Honda Civic de cuatro puertas. Con muy poco millaje, apenas tiene 29,000 millas. Y como es uno de nuestros Honda certificados, eso significa que tiene una garantía super tremenda. La transmisión está garantizada por 100,000 millas o 7 años. A ver, déjenme enseñarles adentro. Aquí se ve por adentro cómo anda el estéreo. Aquí, mira, aquí se puede ver el millaje. Este Honda tiene todas las cosas que es importante para ti y tu familia. Calidad, estilo, economía de gas y seguridad. Y esta semana, esta semana de 5 de mayo, vamos a dar un descuento de 500 dólares para este carrito. Y no se olviden, aquí tenemos financiamiento tremendo para todos tipos de crédito. Algunas preguntas o si le podemos ayudar, llámenos aquí al 885-0400. Miguel Álvarez para servirle.